Bueno, hoy estoy yo, pero en realidad deberíamos estar con Lorena, que Lore está con licencia por maternidad, pero bueno, Lore, te saludamos desde aquí. ¡Feliz cumple, Lore! Y sí, Lisi, estamos muy felices y muy contentos porque son nuestros 15 años, ¿sí? Solo sabemos los que empezamos, los que arrancamos, y la comunidad también se acuerda, porque gracias a Dios la comunidad tiene memoria. Arrancamos siendo apenas un proyecto, como los sinfín de proyectos que día a día llevamos adelante. Bueno, este era el proyecto. Era una... En comienzo solamente pretendíamos encontrar que los chicos con discapacidad se encuentren, que los chicos con discapacidad se inserten laboralmente, complementando la instancia de la Escuela 2040. Y bueno, el día a día nos fue marcando nuestro camino, el día a día nos viene marcando para qué... ¿con qué rumbo tomar? Digo esto porque, bueno, si yo a 15 años atrás hubiera pensado si el CED iba a ser hoy lo que es, definitivamente no tenía idea. Pero también digo, también hoy no puedo pensar lo que el CED va a ser 15 años más adelante, porque como bien lo dijo nuestro presidente, es como que aquí todos los días hay nuevas propuestas, hay nuevas necesidades que cumplir, hay nuevos proyectos que llevar adelante. Entonces eso ya a esta altura no puedo decir hasta aquí llegamos. No, sin duda esto es el caminar nuestro, ¿no? Seguir respondiendo a nuestro sector y fundamentalmente seguir respondiendo a nuestra comunidad. En el buen sentido, ya que la comunidad está con nosotros, nosotros dar muestra de lo que la comunidad está con nosotros. Claro. Bueno, Intendente, como siempre apoyando al CED en esta oportunidad, con un regalo que en principio llegó con la torta, los chicos aplaudieron, subieron las velitas, pero después un regalo aún mayor, si le quiere contar a la comunidad, buen día. Buen día, sí, vinimos a traer feliz cumpleaños y a compartirlo con la torta y bueno, teníamos pendiente algunas cosas que veníamos hablando, la entrega del material para el taller de cocina, estaba en idea y el deseo de los integrantes del CED, la pintura, el edificio, sí, trajimos un regalito como para que fijan la paleta de colores, bueno, veremos en estos días después cómo hacemos efectivo eso y siempre con la idea de sumarnos, de sumarnos, colaborar y ayudar y bueno, son 15 años que están a la vista, que hablan por sí solos, ¿no? Y como siempre venimos a renovar el apoyo del municipio porque sabemos que ni bien acá se termina un proyecto, una idea surge otra y esto es así, en continuo, no sé dentro de 15 años más a quién le va a tocar en ese momento estar de recién, pero bueno, mientras, por lo menos mientras yo esté a cargo del municipio siempre está el compromiso de seguir apoyando. Claro. Venimos muy felices de repente hoy. Claro, decíamos con la inscripción que tenía la torta no menor, juntos a la par, ¿no? Decía la inscripción donde todos los chicos van a soplar una velita y están compartiendo también cumpleaños. Sí, sí, yo creo que son buenas palabras, junto a la par es toda la comunidad en realidad, no solamente el municipio, sino toda la comunidad y los resultados se ven y en función de eso también es como nosotros nos comprometemos a apoyar. Claro, bueno, Tati, seguramente agradecimiento. Yo, de alguna manera quiero decir que este eslogan junto a la par trae implícito algo muy bueno y muy fuerte, que es el respeto. ¿Sí? Estar a la par no significa ni arriba, ni abajo, ni adelante, ni atrás. Significa estar caminando juntos. Eso hace desde el lugar institucional que nosotros agradezcamos al municipio el respeto que se nos tiene. El respeto a nuestras acciones, el respeto a todo lo que queremos hacer. Eso me parece invaluable, porque a veces desde lo político se piden cosas como respuesta o se modifican algunas otras en función de los intereses políticos. En ese caso, y yo, la comunidad sabe que yo siempre digo la verdad y digo lo que siento. Acá hay un respeto grandísimo. Y eso hace que nuestro agradecimiento sea el doble, sea mayor.